MENA, IncomTax, preparación individual de impuestos, pequeños negocios y corporaciones, tramitación y renovación de ITIN. Se sentirá como en casa, atención ultra personalizada y profesional, reembolsos impresionantes. No importa donde usted se encuentre, atendemos a todo el país. MENA, IncomTax, a un lado la pena y gane con MENA. ¡Contáctenos ya! MENA. 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 Próximamente, vienen muchos lugares nuevos donde vamos a estar tratando de llegar. ¡Ay, déjenme enviarle un saludo grande a mis queridos hermanos de Barcelona, que nos ven por el canal 641 de la hermosa madre patria España! ¿Eh? Así que bueno, señores, no estoy solo, como siempre digo, en este circo, alguien me acompaña, alguien es el que hace el trabajo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, alguien se tiene que arremangar para que nosotros podamos tener contenido. y ese alguien es nada más y nada menos que el señor Lucas Gordon Oh, perdón, perdón estaba divagando en el éter del éter del formol ¿Cómo está querida gente? Bueno, ahora sí, oficialmente estamos arrancando con X Plus, bienvenidos a todos gracias por acompañarme en este momento de en este momento íntimo donde ustedes y yo nos juntamos y nos conectamos por una horita y donde compartimos un poquito lo que está pasando en el ambiente musical, en el ambiente de espectáculos, tiramos un par de entrevistas y les traemos la gente que de repente uno tenía en un póster o que uno admiraba y están acá, para ustedes directamente para ustedes, esto no es para mí, esto es exactamente para ustedes, por eso lo hago lo hago para que ustedes se acerquen a semejantes ídolos que hemos tenido durante todos estos años hoy viene un programón, un excelente programa vamos a tener hoy tenemos una entrevista exclusiva con una persona que ha quedado paralizada vamos a dar detalles en un rato de qué se trata tenemos una entrevista con un ídolo ¿se acuerdan de y dónde está el piloto? ¿se acuerdan de esa película? en inglés era Airplane 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 The movie Airplane bueno, el actor The actor from Airplane el actor de Airplane va a estar con nosotros vamos a estar hablando un poquito y tenemos un par de coberturas tenemos el backstage un poquito lo que se ve detrás de la gente ve los Oscars y ve todo una cosa perfecta son miles de personas trabajando para que salga todo perfecto y los que vivimos cerca vemos también cosas que no salen al aire así que vamos a mostrar unos segunditos nada más de que se trata eso Fisu ¿cómo estás hermanito? estamos bárbaros estamos contentos y con ganas de arrancar esto que bueno obviamente es un un programa bien inusual porque hemos salido dos veces en la semana que no se haga costumbre que no me desagrada te digo dos veces en la semana que no está mal salir dos veces en la semana y que después se haga un un algo crónico y que salgamos todos los días estaría bueno estaría bueno así que señores patrocinadores agradecemos a Mena que siempre nos está apoyando y que gracias a ella a ese a esa gran empresa nosotros estamos aquí en vivo haciendo este trabajo que estamos haciendo pero si usted quiere que salgamos todos los días ya saben se pueden comunicar ¿a qué número Luca? al 787 al tuyo al tuyo que se comunique contigo ah el teléfono sí claro lucasgordon arroba exlevelmedia.com ahí puede mandar un email ok este lo repito lucasgordon arroba exlevelmedia.com y si tenés una un negocio que va por internet me estoy escuchando en el retorno no sabes por qué qué está pasando tenés que tenés que bajar el volumen de tu de algo que tengas abierto por ahí ah vamos a bajar esto sí sí mira vamos a ver si tenés volumen te va a rebotar por el otro lado pero nada ahí está pero está bueno esto está en vivo señor eso es lo bueno de hacer un programa en vivo a la gente que estuvo conectada en facebook en facebook live viéndonos por lo menos 15 minutos antes del programa les decimos hemos agarrado la modalidad de mostrarles a ustedes cómo armamos el programa para que ustedes cada vez que decimos estamos en vivo buenas noches entonces ustedes ya por lo menos vean el trabajo que hicimos previamente y cómo lo vamos armando y que ustedes sean parte también de la producción y de la preproducción de 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 esto que lo hacemos con mucho corazón muchas ganas así que tengo tengo gente que me está mandando saludos dale Mariana Mariana Bispe gracias estás acá como siempre de toda la vida Marcelo Marcelo Fabián ok Marcelito gracias por estar si estás por ahí cerca de Mar de Plata o la Barría y Alvarado si no me equivoco espero que no me equivoque en una esquina ahí lo vas a encontrar a Fabián porque mis anteojos son gracias a él me siento superman me pongo y me siento me siento ¿cómo se llama? Clark Kent Clark Kent Clark Kent ahí está bueno ahí lo tenemos James Lynn que dice aquí conectado mi querido amigo y compañero nuestro compañero de trabajo que acaba de terminar su programa Geeky Talks que estuvo reciencito un programazo en donde todo lo nuevo de tecnología ahí está ahí está lo tienen en Geeky Talks los lunes todos los lunes 8 de la noche hora del este de los Estados Unidos 9 de la noche Sudamérica y obviamente después a las 5 de la tarde no menos 4 de la tarde 4 o 5 de la tarde hora de Los Ángeles así que bueno bueno Luquita hoy tenemos un montón de cositas para hablar para mostrar y y y y el fin de semana estuviste dando vuelta por ahí si mira este fin de semana this weekend ah sé que hay gente que me está escuchando en inglés por eso estoy medio en Spanish dale 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 hazlo Spanish así que este este fin de semana this weekend I was at the Marquis Hotel estaba en el Hotel Marquis donde se realizó los 50 años de 50 years anniversary de el disco Morrison Hotel donde Henry Ditz hizo su galería ok de exposiciones de fotos con la de Morrison Hotel no sé si llegas a tener la foto de Morrison Hotel en internet y la querés mostrar la voy a buscar la voy a buscar y si no este no hay apuro porque esto salió del momento también y se hizo un mega concierto con un montón de de artistas increíbles que yo ni sabía sabía que iba a estar Roby Krieger Roby Krieger organizó todo esto con con Henry Ditz y invitó a un montón de músicos de repente estoy caminando así y veo un monstruo de casi dos metros y ese monstruo resulta que era Sebastian Bach y Sebastian Bach digo uy hace hace ya unos meses que no lo vi en persona y de repente miro así y estaba Cheryl Rickson mi querida amiga Cheryl Rickson que fue modelo de penthouse y fue modelo de Judas Priest y estaba ahí justo porque son muy amigos con Sebastian Bach Sebastian estuvo viendo en la casa de ella por tres años así que en la casa de huéspedes que debe ser cinco veces el lugar donde yo vivo y esa es la casa de huéspedes porque está en un barrio cerrado dentro de Beverly Hills que es vecina de tres o cuatro luminarias del cine y todo eso así que si tenés las imágenes podemos ir tirándolas y podemos hablar por encima de las imágenes dale seguro que sí ahí vamos con eso con las imágenes esto es el aniversario 50 años vamos a ver estamos viendo ahora ahí atrás en el barrio el hombre que está tall el alto es Sebastián Bach está en el fondo yo ahora voy caminando hacia ahí y lo voy a estar mostrando ahí está Henry Ditz justo se vio a penitas Henry fue el que tomó la foto de Morrison Hotel ahí tenemos parte del concierto ok estaba lleno de gente estaba realmente como se dice en inglés packed ok estaba packed was really packed y ahí estoy mostrando gente que estuvo ahí ahí está Sebastián Bach pase rápido eso es el Marquis Hotel de Marquis Hotel y ahí estamos viendo lo que fue la portada ok the cover of Morrison Hotel y yo estoy comentando un poquito lo que estamos viendo esa es la portada la famosa portada de Morrison Hotel en el hotel siempre se quedan Aerosmith Jeff Beck los Rollins han estado ahí han grabado ahí está The Blackbeard Records no no The Blackbeard Studios Blackbeard Sebastián se ve de lejos ahí está es increíble de lejos se lo ve se salto el Sebastián Bach es grandote y estaba con bueno con el marido de Cheryl y Cheryl Rickson también como dije recién y bueno toda esa gente estaba ahí está ahí está Sebastián la quiero mostrar Sebastián hello ahí en ese mismo hotel tuve la fortuna de entrevistar a los Dead Daisies justo ahí donde estoy en este momento enfocando ahí sentaditos estuvimos con los Dead Daisies y en una habitación estuve con los The Scorpions uno de los Scorpions ahí que entrevisté y entrevisté a otras bandas también que ahora no me acuerdo ahí tuve la oportunidad de que me firme varias cosas Steven Tyler en una vuelta y Brad Whitford de Aerosmith así que es un hotel muy chic sí se ve casi como un condominio se ve bastante bastante cool sí 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 se ve bastante cool el lugar ahí está impresionante bueno la gente que está del otro lado le decimos que nos pueden dejar mensajes Luquita sabías que sí nos pueden dejar mensajes a ese número de Whatsapp nos pueden dejar un mensaje de audio o escrito nosotros vamos a estar aquí recibiéndolos y lo vamos a pasar al aire les decimos los mensajes vienen sin filtro nosotros nosotros vamos a tirar sin filtro acá tengo un par acá tengo un par me equivoqué en la dirección de la óptica de mi querido amigo Marcelo en Mar del Plata así que si estás por ahí la zona está buenísima aparte para ir a caminar ya sabes Marcelo envíanos un par de gafas para los dos que te estamos haciendo promo aquí en los Estados Unidos que estamos haciendo promo si vendés por todos lados Marcelo te vas a llenar de plata porque esto sale por todos lados exacto mi querido amigo Armand Vergara Armando también manda saludos gracias ellos están desde Junín desde Argentina ok un montón de gente de Argentina gracias por estar mi querida gente de Argentina de Mar del Plata de Buenos Aires de todos lados mi querida gente de Puerto Rico también que siempre nos están apoyando mi querida gente de acá local de Los Ángeles y de otros lados como Perú y salimos por todos lados la verdad así mismo es bueno mira tenemos bueno tenemos noticia hay noticias hay noticias hay noticias bueno es un evento que se va a producir el día el jueves este jueves no el jueves que viene ajá es los 10 años del aniversario de la desaparición de Ronnie James Dio el señor hay que ponerse de pie hay que ponerse de pie el señor Ronnie James Dio el señor 10 años del memorial del aniversario se va a hacer una super duper blooper gala donde va a estar Sebastian Bach ok entre ellos va a estar Tommy Lee el evento va a ser está organizado por Wendy Dio y este aparte va a estar Jeff Pielson Glenn Hughes ok posiblemente estaremos charlando con mi querida amiga Wendy en estos días así que por ahí si tenemos suerte podemos llegar a posiblemente la charla que tengamos será para hablar de otras cosas no del evento porque el evento ya por algo lo estamos mencionando ahora y este lo que vamos a hablar con ella va a ser de otras este actividades que van a venir después del evento que se las vamos a mencionar ella misma si Dios quiere lo va lo va a comentar para ustedes el evento se va a hacer en el Avalon yo hago en el Avalon donde estoy ubicado así mira en el Avalon hago así y si vas derechito así justo así y me rozas la orejita casi por ahí atrás hoy andamos medio afrancesados hoy estamos desierto pero está todo bien es valedero y eso es en Vine y Hollywood ok ahí se va a hacer este jueves no el jueves que viene de febrero y andas sacando si estás por acá por Los Ángeles no te lo pierdas porque va a tocar Dios Disciples y van a ver un montón de cosas se va a hacer una entrega de premios también así que va a ser un evento muy muy este abultado y contundado abultado encima hoy es el día hoy es el día niño hoy estamos así hoy es el día así que bueno este déjame enviar un saludo que tengo aquí que me envían por Whatsapp nos envía un abrazo Tony Wolf que es un guitarrista bajista multifuncional aquí de Puerto Rico que dice un abrazo Fisu por aquí Tony Wolf García apoyando 100% gracias Tony te quiero mucho un abrazo grande gracias por estar ahí conectado ahí está seguimos gracias Tony también te doy las gracias por estar acá estoy poniendo comentarios ahí está afortunadamente ahora que puedo hacer el Watch Party que lo supe cómo hacer sí este he tenido la posibilidad de poder tirar un poquito más de saludos de mi querida gente muy bien este tenemos lo siguiente que viene es este como todos sabrán y si tenés una banda y tenés un disco grabado ok si más o menos se acopla a los estilos generales que estamos cubriendo si es una onda demasiado latina este salsera por ahí no tanto vamos a ver lo que podemos hacer pero si está dentro de rock del pop pop de los 80 pop de los 90 heavy metal industrial y todo eso y tu banda sacó tu disco o te sacaste un disco físico y lo querés mandar ok te contactás con nosotros te contactás por medio de facebook te podés contactar por medio de el email que ya lo di lucasgordon arroba xlevelmedia.com y te damos la dirección a donde podés enviar tu disco y será comentado acá como el disco que vamos a tener ahora que es este forever vendetta forever vendetta ok vendetta que el disco se llama New Day Rising tiene 11 temas ok y la banda se conforma por Chris Tippett en voz Liam Alonso en bajo Leight Fuge en guitarra y Garrett Hunt en drums en batería lo que lo que hacen es un hard rock clásico melódico con cosas modernas las guitarras están bastante al frente están muy bueno la voz de Chris es bastante aguda lo que permite llevar la música dentro de un estilo del hard rock melódico así que también hay un par de cosas que me sonaron un poquito a Bon Jovi Bon Jovi la banda va por ese lado la banda va por ese lado entonces un hard rock más ochentoso por ejemplo la balada Don't ok es la que más o menos me hizo acordar a a a esta onda de Bon Jovi así que bueno el disco no está firmado pero está acá así que gracias muchachos por enviarlo y espero que este la gente que le guste dentro de esa movida le den una oída pueden meterse al Facebook ok y este ponen Facebook Forever Vendetta y lo van a poder este contactar con la banda escuchar la música ok así que bueno este eso es Forever Vendetta después vamos a hablar de la otra banda Saints of Sing que este voy a mostrar nada más este un poquito no sé si se alcanza a ver se llega a ver se llega a ver un poquito las firmas ok no lejos no las firmas no se llegan a ver no se llegan a ver después lo mostramos después lo mostramos así que pero tenemos una excelente entrevista resulta que lo conocí hace algunos años a Robert Hates súper encantadora persona es una persona que tiene un excelente humor podés bromear con él habla un poquito de español tiene una onda terrible la primera es que lo conocí le hice hacer una sarta de tengo los videos en algún momento los podemos mostrar fue un delirio total lo que estuvimos hablando con él así que este pero también ahora para esta entrevista estuvimos delirando un poquito Robert Hates Hates no Hice Hates Hice es el actor que hizo donde está el piloto después hizo otras películas pero su mayor hito Hits fue donde está el piloto una película que no ha sido uno de los clásicos de los 80 del humor y no ha sido superada ha sido superada por muy pocas películas en ese entonces y ha quedado como una película de culto así que mientras lo que vamos a hacer Fisu que te parece si te llamo porque el problema de que si lo hacemos en vivo es que el retorno de lo que yo digo te viene para atrás ok dale 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 entonces me gustaría ver si si te puedo llamar dale dale lo hacemos lo hacemos lo hacemos lo hacemos lo hacemos teléfricamente dale dale seguro que si así que ahí te estoy llamando y ahí te tengo dale empecé a tirar la bueno vamos con la entrevista señores entrevista con Robert Hates aquí en X Plus vamos hola a todos como están acá soy Lucas Gordon para X Level y estoy acá con uno de los mejores actores con Robert hola a todos yo soy Lucas Gordon y estoy aquí y estoy cubriendo con Robert Krieger y Scotty Melog Charity y Robert está cerca de mí Robert ¿cómo estás? estoy bien gracias es un maravilloso un maravilloso evento Scotty es un maravilloso evento siempre pone un excelente evento y se levanta dinero es maravilloso siempre él pone un excelente evento y siempre consigue dinero para Caridad siempre viene los que tocan las gaitas y hacen un show de gaitas estaba en Cancún yo estaba en Cancún muy bien estaba en Cancún oh ok ¿qué haces en Cancún? fue un seminario ¿qué haces en Cancún? sí es un tipo de negocio estaba haciendo algunos negocios ¿qué haces ahora mismo? ¡bueno! ¡bueno! ¿hay algo relacionado con ti? no, tenemos algunas cosas en desarrollo pero no hay estamos haciendo cosas estamos haciendo cosas pero nada preciso en cuestión de películas ¿cómo es que te reconocen por algunos de los movimientos que haces en el pasado y la gente sigue diciendo hey, tú eres ¿cómo es que te reconocen por películas del pasado? ¡ah! me parece que mexico 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 no sabía donde está el piloto si 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 en un momento no sé estaba un poco molesto porque vi que una persona empezó a interrumpir la 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 entrevista este pero bueno la podemos terminar bien y y no tenía sentido era una racha que andaba ahí molestándolo ay rayo siempre hay uno siempre 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 así que eh robert excelente la verdad de como dije y antes de nada quiero agradecer a a a ya sabes si estás si tenés que hacer taxes no importa que no estés acá en los ángeles main income tax te puede hacer los taxes en todo el país si estás en Puerto Rico si estás fuera del país si tenés que hacer los taxes entonces mientras tengas las formas ok eh mientras tengas tu identificación o o lo que sea que ella te pida las 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 formas en particular este vas a poder hacer los taxes no no matter no matter where you are ta ok mi inglés es excelente así que soy académico eh catedrático de de pronunciación de inglés de la lengua inglesa de la lengua de la lengua de la lengua torcida inglesa brutal brutal así que bueno les seguimos enviando saludo a la gente que está conectada gracias a todo un abrazo enorme eh les decimos que nos pueden seguir eh a toda la gente que está del otro lado eh si tenés un dispositivo o un televisor rocu nos podés seguir nos podés seguir directamente nos buscas en en el televisor en el buscador nos buscas y nos cargas en el canal ahí como x level media eh si no tenés la app de de la emisora la podés descargar también con el mismo nombre x level media eh o x level media para que lo entiendan bien lo que lo que están en Sudamérica este y bueno y a partir de ahí todo lo que usted encuentra es de x level media eh por Facebook denle en like no le cuesta nada eh y eh Fisus tirame vos eh no sé si tiraste los views tiralos eh de vez en cuando también está bueno que vaya apareciendo seguido ahí lo vamos lo vamos lo vamos lo vamos ir tirando a cada ratito para que vayan seguido dale buenísimo buenísimo bueno mira hablando de 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 dónde está el piloto ok acá tenemos otro disquito ok acá tenemos otro disquito impresionante la banda anterior era de Inglaterra esta banda también es de Inglaterra y son los saints of sin los santos de los santos pecadores será eh santos de los pecados ok a ver saint of sin sí 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 no no los los santos pecadores santos pecadores santos pecadores ok una impresionante banda que acaba de sacar su disco en formato digipack eso quiere decir en cajita de cartón y no de plástico y la banda de Inglaterra está formada por Rui Brito en voz Sophie Burrell en guitarras y coros Marcus Sprague Jenkins en guitarras acústicas guitarras eléctricas MIDI programming sampling biking coros eh Ash Jenkins en bajo y coros y George Rose en batería percusión y coros eh lo que hace lo que requiere esa banda también es eh muchas bandas de hard rock lo que pasa es que tenía mucho material de bandas de hard rock que me han mandado sus materiales no he tenido oportunidad por ahí de hacer el review para las revistas para las que escribo eh no estoy escribiendo mucho entonces aproveché y dije porque en vez de agarrar y escribir para para una revista este lo lo digo en el programa y le doy la misma promoción así que este este la banda me mandó el disquito firmado ok así que mil gracias eh vamos a ponerlo así así se ve muy bien ahí se ven todas las firmitas ok perfecto impresionante 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 bueno yo te digo una cosa a las revistas que estás escribiendo próximamente ya Lucas Gordo no va a escribir simplemente ustedes copien el video eh copien el link y péguenlo en su blog y automáticamente van a tener toda la información actualizada y mejor viéndolo a Lucas ahí sentado así de sencillo así que bueno send of sins que hacen un hard rock me gustó el tema tres el tema tres es eh alive porque hace un cambio rítmico impresionante ok de repente me encantan esos cambios rítmicos que hace que hacen las bandas este que de repente van machaqueando y de repente pan y se vuelven un poquito más lentos así que el tema live estaba es bien groovy me encanta eso eh la música es un poquito entre europea es un poquito entre europea e inglesa porque el sonido del hard rock europeo no es exactamente igual al inglés al americano eh la banda me recrea un me 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 recuerda un poquito a Reckless Love una banda impresionante que me encanta hay un disco que tengo ahí que lo escucho bastante seguido lo he escuchado mucho de esta banda así que y después hay un temita el tema número cinco que se llama que se llama forever que me recuerda un poquito a lo que hace Nicky Six de Six I Am ok un poquito más moderno así que tenemos algo clásico algo moderno para lo que es la banda de Saints of Sins ok no sé por qué de repente se me chifla el monio y empiezo a decir a desvariar y hacer esas gesticulaciones que me encantan eso es normal cuando te empiezas te empieza a rodear el alemán el cerebro eh la gente no sabe que es el alemán todos me preguntan pero ¿qué es el alemán? es el Alzheimer el Alzheimer 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 135 mil vistas qué lindo verá gracias a toda la gente cuánta gente miren miren si hubiera manera de canalizar el amor que sale porque el amor está representado por el corazón que en realidad el amor sale del alma de uno ¿no? si una manera de canalizar el amor que que me produce hacia ustedes que están mirando que están compartiendo este momento juntos este es impresionante así que gracias gracias a gracias a todos en verdad que sí eh 135 mil vistas que que son dos estadios de los Guns N' Roses por ejemplo eh a rayo nosotros solo hicimos eso ¿eh? usted solo está haciendo eso ¿se fijó? no no los dos los dos no no yo estoy aquí el que está en cámara es usted yo yo estoy de lejos yo estoy de lejos yo estoy de lejos yo estoy en el Caribe en una bajo una palmera disfrutando el mar el sol el verano el verano eterno che bueno comentarios este hay un par de comentarios a ver ¿qué dice la gente? ¿qué dice tu gente en tu watch party? mirá este me han me han mandado eh saludos un par de personas acá tengo a Mariela Marielita te mando un beso como siempre saludo Mariela este gracias gracias por estar eh siempre hay gente ahí ¿no? son todos los mensajes que tengo hasta ahora porque llaman de todos traté de tirar eh todos los mensajes rapiditos si yo estoy tratando yo también estoy tratando de enviar bueno pero eh la gente más o menos se aguanta es como que escucha ¿no? es como que escucha y hay mucha gente que también está media dormida ¿por qué? porque hay muchos que se quedaron eh de esta parte se quedaron este muy trasnochado porque ayer fue la ceremonia de los Oscar y los Oscar aquí fueron un poquito más tarde que en los Ángeles exactamente claro porque fue horario horario pacífico exacto que terminó los Oscar a las ocho y media que vi el final apreció porque yo no la verdad no tenía interés alguno en en ver los Oscar pero eh el televisor estaba prendido yo mientras trabajaba estaba así pispiando como decimos ¿ok? este eh hello Luke uh so long since I love you I hope you are doing great whatever you are uh whatever you are greeting from my mama oh ok hey hey Nahuel 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 saludos Nahuel gracias thank you buddy Toby ok podría estar como Nahuel pero es Toby yo sabía que era Toby por las dudas no quería decirlo ajá 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 su nombre pero sí ahí está Toby que bueno me encanta esto Lucas porque cada día y le comentamos a la gente cuando empezamos a hacer el programa Splogs que que nace prácticamente de de un aborto sale el programa de Splogs porque estábamos jugando y Lucas vamos a hacerte participar y vas a vas a ser parte de un programa que teníamos antes que se llamaba Aria Rock y lo queríamos tener como un corresponsal y que participar y jugara y en verdad se hizo con una picarría porque les comento esto voy a hablar voy a hablar de cositas que la gente no lo sabe con Lucas nos conocemos hace mucho tiempo y y y y hace mucho que yo le vengo y dice Lucas hay que armar algo si 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 y Lucas andaba por aquí por allá por aquí por allá Lucas hay que armar algo si 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 hasta que un día lo engancho y le digo Lucas por qué no salís al aire por Skype y te saco al aire y comentas algo dentro del programa y te quedas a vacilar con nosotros que hablamos de música y nos reímos y se quedó y se quedó se quedó y así es como nace Explos de a poquito y aunque ustedes no lo crean después de tantos años de jorobarlo ahí lo tiene sentadito y acá estamos y aquí estamos señores metiéndole ganas que la verdad que proceso si si tuviera que de todas las de todas las oportunidades las poquitas oportunidades que se me han dado la verdad estoy sumamente agradecido por porque hayas insistido siempre lo voy a decir aunque sea reiterativo en cada programa no no pero es que es que es que valía la pena valía la pena simplemente por el hecho de que eh para la gente que no lo sabe Lucas Gordon es un un periodista un corresponsal un una persona que se maneja de una manera muy diferente y y cuando uno hace las cosas diferente en lo personal a mí me atrae mucho más que que lo haga de una manera metódica que no hay que hacerlo así porque la norma del periodismo dice que hay que ser así no a mí me aburre eso entonces como él es diferente me gustó y dije Lucas vamos 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 y acá está Lucas y ahí estamos haciendo algo diferente y por qué me emocionó también un poco porque vuelvo al punto si ustedes vieron el primer programa que lo pueden ver ingresan a la página de xleveltv.com y van a la parte programa y van a la opción x plus van a ver el primer programa y van a ver con qué calidad salió con lo difícil que fue sincronizar que todo saliera bien porque recuerden uno está en el este el otro está en el oeste uno está en el pacífico otro en el atlántico ¿no es cierto? y de repente que todo se sincroniza en tiempo real como ahora y por qué saco a colación eso porque te tiré el mensaje y lo leíste como si como si yo estuviera ahí al lado y estuvo espectacular y me encantó me encantó así que señores por ahí es que vamos por ahí es que vamos van a venir cosas mejores prometo ¿cómo? que van a venir cosas mejores prometo sí pero escuchame mirá 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 el pedazo de programa que estamos sacando con con dos con dos alambres y estamos saliendo pero mejor que que canales canales de aire he visto cosas en canales de aire que vos decís no cómo puede estar saliendo todo el aire pero bueno acá estamos acá estamos eh hablando de los oscars mirá toda la gente ve el glamour ve los vestidos ve a los famosos pero el hecho de vivir justo donde se hacen los oscars eh no sé hay muchas cosas que no se ven como arman todo por ejemplo ¿no? el armado la 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 carpa la gente ve la 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 alfombra roja y ves un pedazo nada más donde ve el fondo dice los oscars pero realmente ¿qué existe? ¿qué hay después de todo eso? ¿qué hay alrededor de todo eso? bueno tenemos unos segunditos nada más de imágenes de lo que es este el el armado de los oscars ok que mientras yo lo comento vamos a estar tirando las las imágenes ok esa aunque tenés una voz de fondo tengo tengo voz de fondo bueno yo le bajo le bajo para que hables vos para que hables vos dale ah bueno 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 mira este todo eso es la carpeta todo eso es la alfombra roja todo eso es lo que después se ve del otro lado yo estoy en el de atrás digamos de la alfombra roja donde está la pared donde vas a ver los oscars ese es el el shopping el mall de hollywood and highland donde están los famosos elefantes por ahí atrás no mostré mucho eso porque no era lo que importaba ahí está donde están las palabras donde dice oscars estoy buscando el punto donde mostrar que se ve la palabra oscars ok este ahí estaba la salida del subte o del metro y ahí vamos a poder mostrar justamente que dice oscars justo acá ahí se ve ahí se ve ahí se ve ya entonces ahí estamos llegando a donde está el el hard rock café todo eso se estaba armando esto fue hace ya antes de ayer ok ahí es donde los artistas entraban y subían las escaleras y se dirigían al hotel al dolby hotel donde se hacen los oscars ahí enfrente está el hotel del el teatro del capitán no sé si alcanza a ver ahí se hacen las premier de todas las películas de disney inclusive ahora todo lo que es marvel ese es el hard rock hotel ya estaba todo vallado todo cerrado no se podía ni siquiera caminar por ahí cuando se hacían los oscars donde yo estoy caminando en ese momento no se puede entrar estaba todo completamente hermético desde a una cuadra es decir para una cuadra para un lado para una para la cuadra para atrás hacia adelante después había un sellado de autos es decir un bloqueo de autos de dos cuadras a la redonda ok siempre me lo tengo tan cerca esto siempre lo sacudo eso hay un perímetro pequeño un perímetro chico y un perímetro grande el perímetro chico la gente no a no ser que tengas en la entrada no se puede pasar en el perímetro grande los autos ya no pasan así que desde tres cuadras desde yo estoy señal así porque en la otra esquina de mi casa este que está el el vallado de los oscars y no se puede entrar ya vos señalás vos señalás así decir tres cuadras y señalás así tres cuadras y y está del otro y yo digo tres cuadras y señalás así yo tres cuadras acá tengo la playa tengo la playa acá tengo el mar te parece que hagamos un cambio oficio yo me voy para allá vos te venís para acá porque vos me mostrás unas imágenes de ese de ese mar caribe ese mar cristalino que se me se me tengo que usar pañales cada vez que me hago encima bueno pero pero al ritmo que vamos este una de las cosas hablada y yo la tiro al medio yo la tiro al medio es que Luca en algún momento venga y haga un aunque sea un programa en vivo desde aquí lo vamos a hacer lo vamos a hacer y porque yo digo mira cuando yo te digo uno acordate que ese uno va a ser un dos un tres un cuatro va a llegar un momento que hasta vas a decir me voy a vivir allá estamos estamos destinados a triunfar es lo único que veo a triunfar hay una cosa rara yo no sé si este en el watch party me aparece me aparece que estoy muy atrasado con esto no sé si porque no estoy puede ser la conexión también la conexión no te preocupes no por ahí no lo estoy viendo en vivo entonces este me muestra si igual no te no te si están mandando mensajes los mensajes van a salir en vivo casi no la gente los va a ver normal en el watch party que es donde yo accedo no sé si tengo algún saludo en el otro la gente la gente la gente te va a ver igual Lucas de la misma manera los mensajes van a llegar igual lo que pasa que tenemos un delay recuerden que que estamos haciendo una una señal entre microondas fibra ópticas y entonces eso hace de que y satélite incluso no que a veces hay hay un poquito de 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 fasaje en 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 lo que uno hace ahora que estamos en tiempo real Lucas y yo a lo que a ustedes les llega a su hogar así que eso es normal pero eso solamente sabe quién se da cuenta nosotros porque somos lo que lo estamos haciendo la gente no se da cuenta de eso la gente nunca se da cuenta de eso así que bueno este bueno tenemos noticias todavía no seguimos aquí tenemos noticias tenemos noticias vamos a hacer noticias vamos a hacer noticias vamos a hacer noticias vamos a hacer un especial en algún momento en explose acerca de los músicos ecológicos porque la verdad es una excelente eh información que compartir cuando se trata de artistas que consumen demasiado del planeta porque sus giras la música la electricidad eh todo lo que se vende los conciertos todo eso son desechos entonces cuando hay un concierto y te estamos hablando de 30 a 40 mil personas 20 mil 5 mil personas estamos hablando de repente de 5000 botellitas de plástico tiradas de cualquier cantidad de consumo de energía todo eso es consumo si una persona consume imaginate una banda que tira este electricidad a través de la música no a través del sonido entonces eh vamos a tirar un anticipo de lo que va a ser un especial de explose en algún momento más adelante pero por ahora es importante destacar esto tenemos la banda maroon 5 que en cualquier momento sale la 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 foto de ellos la banda de maroon 5 ha ha implementado la práctica de guías ecológicas desde el 2007 y cuatro de sus miembros forman parte del consejo asesor de reverb reverb es una eh organización no gubernamental sin fines de lucro que justamente colabora con el tema de la ecología eh la este reverb fue fundada por el cantante de Guster ok en el 2005 Adam Garner guitarrista estos son los maroon 5 ok ahora vamos a hablar de vuelta de los maroon 5 pero voy a explicar un poquito que es reverb él fue es el guitarrista es el guitarrista y el guitarrista de la banda Guster y su esposa Lauren Sullivan Garner eh que conoció la banda estadounidense cuando la banda con el grupo giró juntos entre la banda de Garner y lo que es ahora su esposa Garner eh este reverb viene de reverdecer ok eh algunos de los recursos eh que utiliza por ejemplo Maroon 5 es solicitar comidas locales eh comidas de origen vegetal disminuir el número de tripulantes de viajes reemplazar las baterías de un solo uso utilizadas en monitores de oído por las recargables eh solo en las 34 fechas de su gira 2019 Maroon 5 desvió eh perdón previno eh 11.700 litros de desechos perdón desvió 11.700 litros de desechos del vertedero e instaló eh estaciones de recarga de agua que eliminaron 11.260 botellas de plástico descartables miren los desechos de un concierto de eh Kenny Chesney ok Chesney perdón Kenny Chesney eh eh es un músico de música country miren lo que es eso miren la cantidad de basura que eh se quedó atrás eso después se limpia pero igual todo eso no es recicla eh eh mucho de eso es reciclable y se va a tirar y se va a quemar y no se va a a reciclar muy bien eh como decía tenemos también a otra persona que se encarga de eso eh el que también hace un montón de esas cosas está hablando de lo que de solicitar comida locales y todo eso también lo hace el Lollapalooza Jerry eh perdón eh mmm no olvido el nombre de Perry Farrell ok que es el cantante de James Addiction ahora lo vamos a tener en cámara en cualquier momento y el organizador el creador de Lollapalooza requiere que los productos se vendan eh que se venden para Lollapalooza eh para el consumo del festival sean totalmente reciclables así que si no es algo reciclable él no permita que se consuma en sus este conciertos ahí lo tenemos a Jerry eh Jerry Cantrell perdón Perry Farrell ok eh eh Perry así como lo ves él planta árboles para que el impacto de carbono de sus giras sea neutral es decir si él gira con eh James Addiction con eh porno for pirates o con el Lollapalooza él lo que hace es plantar una enorme cantidad de de árboles para que las giras no genere para que sea un este neutral el eh el consumo de carbono eh así que otros músicos que hacen este tipo de actividades son Paul McCartney Green Day eh Radiohead hay una enorme cantidad de cosas que hacen los músicos eh que las vamos a hacer en un especial lo vamos a hablar en un especial de explose y Dios quiere más adelante donde vamos a hablar de esto muy bien eh impresionante déjame saludar a un montón de personas que me están saludando me están saludando este de Argentina Ofelia que me está deseando felicidades gracias Ofelia eh pasa que en Buenos Aires es una hora más adelantada que aquí en 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 la en el este ¿no? Y y mañana para mí es un día especial porque mañana cumplo año entonces ya todo el mundo me estás mandando me tienen loco te juro me tiene todo el teléfono fundido así que le envío un saludo a todos a todos a todos los que nos están viendo a todos los amigos gracias gracias se les quiere a todo y y estamos y ahí estamos echándole para para adelante vamos a ver cuánta gente está conectada ahora Luquitas veamos vamos a ver déjeme ver si esto se mueve o no se mueve igual ahora cuando pagamos la entrevista de Woken ahí lo vamos a poner de vuelta un segundito ahí está lo ponemos ahí bueno tenemos ahí ahí está ciento treinta y cinco mil mil cuarenta y tres personas gracias a los que están ahí que no se mueven vamos creciendo a los que nos acompañan a los que nos acompañan compartan que si cada uno de eso comparten créanme que el próximo programa tenemos el doble por uno solo nada más que entre sí que invite a otro así que bueno bueno tenemos la la entrevista con este caballero que para mí fue muy 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 interesante verlo lo suelto que estuvo porque no lo es él es bien difícil es complicadito mi experiencia yo lo entrevisté una vuelta eh tuve un problemita de sonido eh y la entrevista no la nunca la publiqué pero fue una excelente charla porque nos pusimos a hablar de a filosofar ajá es un tipo que practica el budismo él lo va a mencionar ahora pero bueno la entrevista de la persona que ha estado paralizada vamos a aclarar qué es lo que pasó con él don doken también fue eh es el cantante de la banda doken de los ochenta los noventa la banda de harrock y resulta que él fue operado de la cervical y quedó paralizado de los brazos y las manos los brazos ya los están pudiendo mover pero las manos están completamente muertas no va a poder tocar la guitarra está haciendo un montón de terapia para poder este ver si puede rehabilitar sus manos por ahora las tiene completamente inútiles él comenta que hay una que apenas la puede mover un poquitito pero tiene que aprender a eh hacer todo sin las manos imagínate que de repente no tenés tus manos más no podés usar las manos y se le nota y se le nota porque tiene las manos súper hinchadas eh y y bueno es difícil bueno lo que pasó lo que pasó es que eh cuando lo entrevisté noté que algo raro estaba pasando no sabía que no leí las manos porque imagínate que venían músicos uno tras otro tenía a nita strauss esperando entrevistarla que no la puedo entrevistar porque me venía un músico me venía el otro decía bueno pero quiero nita se me va a ir está del otro lado ya está como yéndose y me cae don doken y dije bueno ya está ya este vamos con doken y nita se fue así que la próxima la entrevistará entrevistaré a nita strauss pero tengo una entrevista con doken que este vamos a ir traduciendo un poquito lo que lo que nos va a contar eh al terminar la entrevista yo no había notado lo de las manos como siempre trato de ver si me puede hacer alguna firmita de algo algún autógrafo y ahí es donde me di cuenta lo que estaba pasando y eh no puedo creer que aún así estando en esa situación eh donde no sentía nada de las manos se haya prestado a dar entrevistas porque yo creo que mucho de nosotros diría o no sabes que no estoy de humor no estoy como para hacerlo así que este bueno tenemos la entrevista acá vamos a compartir una nota muy jugosa le digo a la gente no se la pierdan porque una nota bien interesante y lo van a ver a un don doken este súper relajado eh un don doken súper relajado en el cual este eh los que lo conocemos aquí en puerto rico que él ha venido a tocar muchas veces siempre ha subido al escenario muy relajado así que disfrútenlo disfrútenlo porque realmente no sé no no tiene desperdicio véanlo vamos don doken hola a todos acá me encuentro con el magnífico don doken don i'm so happy to see you good to see you buddy how are you doing i'm happy happy is good we have a conversation a couple of years ago at the whisky go go and we were talking about you were meditating you are what are you practicing for 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 what buddhism just buddhism all fashion all fashion okay how can you take these to the music to your music how do you put it all together because it makes you calm and it makes you focus and it makes you focus and it makes you see the world in a more peaceful place so you can go home and write music Tell me what is going on with your music right now I have a new album coming out in the spring I have a new album soon in the summer we are going to tour all summer in the summer we are going to tour all over Europe We're are going to Brazil Guadalajara Chihuahua Mexico place like that and we'll see how it goes But I want to go to Argentina, Argentina People love you there It's a hard time to go there, but I would go there if you want to It's difficult to go to Argentina, but that's not really So, do you want to say something to your fans in Latin America? Do you want to say something to your fans? Buy the new Dockin record We need the money Who's going to be on that record? John Levin on guitar B.J. Thomas on bass Chris McCarvey on bass I'm singing It's all the same It's all good And we're really We're just happy That we can still tour What about doing a movie? Give me the money Ok I can be with hugs Yeah I can use the camera to do it They got a camera The camera, cameraman I can do a Dockin movie Come to my house Watch me at breakfast It'll be a great movie Let's do it Don, thank you for the interview You're welcome, bass Don, Dockin, amazing singing Keep rocking Don't stop, don't stop Don't stop, don't stop A un lado la pena Y gane con Mena Contáctenos ya In my dreams It's still the same Your love is strong It's still remains Hey, you're watching X level Keep rocking with Dockin, yeah Gracias, gracias, gracias Don Dockin Hombre, ese es uno de mis superhéroes Ah, sí, mira vos A la hora de la música Sí, señor Impresionante 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 Me da un poquito de tristeza Te digo, ¿no? Porque yo le tengo un cariño Enorme Enorme Porque yo era chico Yo vivía en Los Ángeles Y la banda Estaba empezando a sonar duro Y un par de veces la fui a ver Y guau Uno decía, guau Sonar así Llegar a eso Y ahora verlo Tan grande, ¿no? Es que, bueno A veces tenemos que Tomar conciencia de que nuestros Superhéroes En la música Crecen Se hacen viejitos Y algunos Se van, ¿no? Y hay que estar preparados Para eso Pero Don todavía Exactamente Don todavía tiene ganas Sí, sí, bueno Habrán notado las manos La última pregunta Si no me equivoco Fue Si pensaba llegar a ser A un tipo de película Documental de Dockin Me dijo, bueno Dame el dinero Dame el dinero Y yo le dije, te puedo pagar Con abrazos Sí Tengo la cámara, le dije Sí, sí Pero muy buena onda Muy buena onda Y se lo ve más tranquilo, eh Se lo ve mucho más tranquilo Yo lo noté diferente En cuestión de que Se ve lo que está pasando Yo no sé si estaba en dolor o qué Después Después de que hice la entrevista Noté la mano Incluso cuando la veo Veo que está gesticulando Y se nota la mano completamente hinchada Parece una bola, ¿no? Una mano Sí Y eso Eso no En ese momento no me di cuenta La verdad Pero bueno Ojalá le deseamos Desde X Level Media Y X Plus A Dawn Pronta recuperación Gracias por la entrevista Nuevamente Ahí estaba un video Con la formación Clásica Ok Con George Lynch Ahora van a girar Como dijo él Van a girar Lynch Mob Y Dokken Yo no sé si Jeff Va a estar Le voy a preguntar a Jeff Lo voy a ver la semana que viene A Jeff Pilsson Bajista de Dokken Bajista Hoy por hoy está con Foreigner Y ha estado con Michael Schenker Group Le voy a preguntar si va a ser parte de la gira o no Si tengo la oportunidad Y si la tengo La voy a compartir con ustedes Vamos a ver lo que nos va a decir Mi querido amigo Jeff Pilsson Que lo conozco desde cuando llegué Uno de los primeros que había entrevistado Y siempre 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 Jeff ha sido súper buena onda conmigo Si Él se ve Él se ve que es un tipo Bien chulito Como dicen acá Nunca voy a entender Cuál es el Sé que es una cuestión supuestamente Quiero Quiero creer que es económica Pero sé que en Dokken Tocan Están juntos Pero Es un trabajo Sí No son amigos Eso ya lo sabe todo el mundo ¿No? Sí Siempre tuvieron roce ellos Desde siempre Sí Sí Es increíble Ahora vuelve George Lynch Que supuestamente no iban a A volver a estar juntos Y acá están Es cierto Me llama la atención Porque George fue tajante A la hora de De volver a tocar con Don Y dijo No, no vuelvo más No vuelvo más Lo dijo Y uno dice Guau, qué brutal ¿No? Qué brutal Y que ahora Yo creo que los muchachos Están creciendo Y Y se están solidarizando Con la situación de que Por la que pasó Don Dokken Y yo creo que Lo hacen bien Tienen que hacerlo Puede ser Puede ser Yo creo que Mirá La gente puede tener canas La gente puede Verse más madura Eh Lucir Como quien dice O mal dicho Vieja Sí Pero La maduración viene Cuando Tu poder de comprensión Y tu paciencia Son grandes Sí Cuando tenés Empatía Y comprendés Las cosas Es como Yo creo que se puede medir El nivel de maduración De una persona No importa que tengas Veinte o ochenta años Ahí es cuando se ve Qué tan maduros sos Es así Entonces hay muchas cosas Que las ves Desde otra óptica La ves con mucha más paciencia Tenés paciencia Empatizás el sentido De la otra persona Comprendés las limitaciones De las otras personas Entonces todo eso Te permite Este Ver La vida Desde un punto más positivo Ok Luquita Estábamos hablando Recién de la gira Que va a hacer Dom Dokken Y acabo de encontrar En donde la reunión Tour dos mil veinte Dom Dokken con Dokken Lynch Se va a llamar No es cierto Reunión Tours ¿Qué significa que vas a tocar? Dokken Lynch Pero para sorpresa mía En el medio Fíjate quién va a estar Litafor Litafor Va a estar Litafor Esto va a ser en abril El veinticinco Esto va a ser en el teatro En el anfiteatro mesa En mesa anfiteatro Y bueno Nada Los que viven cerca Aprovechen Porque estas reuniones Se están agotando Queda poco Aprovechenla Yo si estuviera ahí Ya estaría Eso el mesa anfiteatro Es acá No sé Ah es ahí En Puerto Rico No 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 Te digo ya precisamente dónde era Que acá tengo Ah bueno 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 Es que van a estar girando eh Van a estar Es que van a estar de gira Pero el más cercano Es el veía La primera que lanzan El veinticinco de abril Ah es el primer concierto Ahí es donde arrancan Ahí es donde arrancan Tampoco está aclarado Si Mick Brown va a estar El baterista de Dokken Ah es verdad Que ha estado con Don Durante todo este tiempo Ok Fue el que lo acompañó En todo momento Si es verdad Todo el tiempo Si si es cierto El estuvo bien con todos Él nunca A pesar de que él se quedó con Don Nunca tuvo mala onda con los demás Así que No 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 Fue neutral en eso Si Él no se metió No se metió Bueno Luquita Qué gran programa Me encantó Excelente Hubo de todo Ahí que estás mirando Comentarios Sugerencias Son bienvenidas Claro Si tenés algún comercio internacional Sí Por internet O si querés promocionarte donde sea Sí Contactanos Ok Lucas Gordon Arroba Exlevelmedia.com Y vamos a promocionarte Este Para las 135 mil personas que nos ven en vivo Sí Más toda la gente que nos ve por cable en los distintos países de Latinoamérica y España Más Roku Más las vistas que quedan eternas a lo largo de la historia de la televisión vía internet Ahí está Y encima le decimos Todo esto que usted está viendo ahora Queda on demand ¿Qué significa? Usted en cualquier momento puede ingresar y volver a verlo las veces que quiera Así que si sos un patrocinador Entendelo Estás pagando una vez por un anuncio eterno Pagaste una vez y tu anuncio va a seguir saliendo 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 las veces que la gente lo vea Así que aprovechalo No lo desperdicie que esta es la ventaja de poder salir en un medio digital Y aparte colaboras con Necesito comprar pañales por ejemplo Así que para mí Y es una buena obra Es un aporte Caridad Sí, sí, es un buen aporte caritativo para Luca Que se caga y se mea encima A ver Casualidad hay un último mensajito Y si no querida gente Nos vamos despidiendo Ok, gracias por todo Gracias por acompañarnos una vez más Fisu querido Que te puedo decir hermanito Solo falta darte un abrazo en persona que pronto lo vamos a hacer Pronto, pronto nos vemos Y vamos a estar haciendo eso Comiendo, paseando Y yo creo que No te vas a querer ir si venís para acá Seguro No te vas a querer regresar Antes de que vine a Estados Unidos Que siempre me quedo acá Mira, así Verdad, ahí cerquita Y a Puerto Rico Y encima ahora tengo Te tengo voz Y que imagínate No, no, no No hay excusa ahora No hay excusa para decir no Señores Gracias a todos Gracias a todos En verdad Lucas Gran trabajo Gran coberturas Te felicito Gracias Y vienen cosas mejores Apoyando este proyecto Y a todos los que se van a ir sumando Este, antes de irme Vamos a darle una última Una última Vistazo ¿Cuánta gente nos está conectando? Estando Tenemos 135.853 personas El número se ha movido Así que Bajaron Bajaron 30 Pero esos 30 Los voy a ir a buscar a sus casas Pero se fueron a dormir porque es tarde Se fueron a dormir porque es tarde Gente, gracias Verdad que todo Luquita El cierre Adiós querido El cierre es todo tuyo Dale Bueno querida gente Como siempre Gracias por todo Gracias por estar Feliz día Feliz noche Feliz mañana Feliz fin de semana Y bueno Seguiremos con X Plus Si Dios quiere El viernes En horario tradicional Salvo que si tenemos que Comentar algo importante Lo haremos anteriormente Si no Este mismo viernes Esta semana Nos veremos para más X Plus El viernes El viernes El viernes El viernes